Buenas tardes a todos, primeramente le agradezco a la Universidad Blanca por acudir a la invitación a disfrutar esta idea de hoy aquí con ustedes y compartiendo esta idea de una manera positiva y el curso de la Universidad de Tacoma. Y felicidades a todos por el día de hoy, el día de hoy, el día de hoy, la semana que viene por estar celebrando el día de hoy. Felicidades, muy agradecido por la invitación, espero que el tema sea nutritivo para todos, tanto para ustedes como para mí. Cualquier pregunta, duda, comentario, en tu aportación, por favor, estar mal. Y cualquier duda se quiere decir para uno, entre los dos. Y bien, no se puede, no es problema. ¿Veis? No se puede. Porque ahí es todo lo que voy a tener en materia. Nos vamos a dar con el cuidado de lo cual analizamos este, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, si veo el preámbulo, si gusta, comenzamos con el tema. ¿Veis? Entonces, el tema es el juicio de prescripción positiva del BNP y el juicio de indicador. Entonces, como todos saben, el juicio pues empieza con el escrito de demanda, ¿no? Entonces, como lo he reiterado en otras ocasiones, dentro de los requisitos del escrito inicial de demanda, uno de los más importantes es narrar de manera secita, detallada, en realidad y precisión, los hechos que hagan el sentido de vivir del escrito inicial de demanda. Entonces, ¿qué es lo importante? Lo importante es saber qué elementos se puede introducir dentro de los hechos del escrito de demanda. Yo les hacía referencia al juicio, por ejemplo, al plenario de posesión. Todos sabemos que es saber qué tiene mejor el derecho de posesión, pero qué elementos se tiene que introducir en la demanda para que pueda prosperar la acción plenaria de posesión. ¿Cuáles son los elementos de la acción plenaria de posesión? Ah, pues tener un punto título, que lo haya adquirido de buena fe, que el demandado esté en posesión de la cosa percibida, y que tenga con el título del actor que el demandado, que son los cuatro elementos que señala la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, si yo obligo a introducir uno de estos elementos dentro del escrito de demanda, se llaman el juicio. ¿Por qué? Porque lo que no se introduce en el índice, lo que no se expone en la demanda para la parte actual, con todos los partidos que nos va a representar en la secuela procesal. ¿Por qué? Recuerden que reiteramos desde el curso pasado, que una cosa es el ofrecimiento, admisión, preparación, desahogo y elaboración. Y elaboración, independientemente de que les permitan una prueba, independientemente de que se asoguen testigos con preguntas ejecutivas, o posiciones que dan cantidad de verdad, dentro de la valoración, pues el pueblo puede desestimar en base a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, todo debe ir bien de unir. En este caso, esos son los elementos del tribunal. Si fueran los elementos del juicio reivindicatorio, uno, el elemento de propiedad, dos, que el demandado esté en posesión, y tres, la identidad formal y material. Pues, hay que introducir esos tres. Entonces, si fuera un rescisorio del contrato de compraventa, uno, que exista la obligación, dos, que sea exigible, y tres, el incumplimiento de estos dos. Recuerden que la exigibilidad está relacionada con la mora. ¿Y qué es la mora? Que el restando injustificable de cumplimiento de la obligación. Entonces, si en un contrato de compraventa no hay un oficino de Estado, ¿dónde voy a pagar? Pues no tengo que pagar. Si no tengo que pagar, pues no ocurre en mora. Si no ocurre en mora, no es exigible. Si no es exigible, no se prueba el segundo elemento de la acción. Y si no se prueba el segundo elemento de la acción, pues no procede la acción decisora de comprarse de compraventa. Por eso les reitero la importancia de introducir bien los elementos de la acción dentro de los ejes de la ordenanza. En una acción como una, en un juicio de elevación junto a los tratos privados de la estructura pública, ¿cuáles serían los elementos de la acción? Uno, el contrato informal, cuya elevación en la estructura pública se exige. Dos, que el precio esté cubierto. Si no está cubierto, que se consigne la cantidad restante. Y tres, que sea el propietario o la persona que el sector inmueble. Es el requisito que se impide de la ley y de las propias feces y por despedencia cometidas con los policiales. En la acción, aquí hay unos criterios que dicen, pues no se ocupa que sea el dueño. Bueno, no se ocupa que sea el dueño. Pero si una persona no viene, no es el dueño. Y yo veo que la estructura pública, cuando se vaya a la montanilla y luego se vaya al registro, ¿qué le va a decir el registro público a la propiedad? ¿No? ¿Por qué no lo puede suscribir? El que ha vendido no es el dueño. Por eso se exige, pues que sea el propietario, las personas que están encanando el inmueble, para que se confirman los terceros elementos y no haya problemas de ejecución de las tendencias. Entonces, todo esto va a raíz, o a reducir, o a hacer la importancia de introducir, pues, esos elementos con el objetivo de la acción dentro de sus propiedades. En la acción de la restricción positiva, le voy a tomar a ver cuáles serían los elementos de la acción a este fin. El primer elemento es estar en posición del 9 de la pido, en concepto del propietario, debiendo revelar y exponer la causa de la obra de la construcción. Entonces, el primer elemento se traduce a la causa de la obra de la construcción. Y el segundo elemento es estar en posición de manera pacífica, pública, continua, de obra fe, en concepto de propietario, por un tiempo mínimo de 5 años de obra fe, y 10 años de obra fe. Allá en el Estado, pues, en el 1138, en el 1936, en el principio de la 1143, y en el 814 al 2017, el Poder Civil, los dos antiguos, pero no la una. Aquí, pues, no es un relativo, nos estuvo revisando, pues, todos se acercan al código de edad del Estado de México, de los dos alumnos. Entonces, es la misma legislación como la experta, la experta a esta acción. Y a los alumnos, ahí en la universidad, con las políticas, con la edad igual, les preguntan, y se van a dar una posición de manera pacífica, pública, continua, igual a fe. Y los dos son dos. Uno, causa generadora, dos antiguos de la posesión. Entonces, lo que no se vive en la demanda, no forma parte de la litigio correspondiente. Bajo esa orden, si dentro de la causa generadora de la posesión, y un poco de un contrato de mal de compraventa, que es lo que han dicho los criterios de jurisprudencia y de pésis, que se debe de acreditar para que transfere la acción con los pudientes. Si una persona tiene un título de propiedad, y yo no tengo título, pero yo digo que el precio posee un antiguo contrato de mal de compraventa, que es lo que yo debo de acreditar, que es lo que yo debo de acción con él, pues el contrato. Pero como condición especial, que es lo que yo tengo que decir dentro de los años de la demanda. Pues dicen las tesis que debo decir el precio, la forma de pago, que quedó cubierto, entre otros, que se le vendió y todas las demás condiciones de un contrato. Pero la importancia es que se diga precio y forma de pago si quedó cubierto o no, cuando es un contrato de robar y de compraventa. Recuerden que las tesis también dicen que deben de ser testigos presenciales. La referencia, la demanda por decir que hubo testigos presenciales, aquí no son los testigos presenciales. ¿Por qué? Porque con la importancia de esta acción es que con un contrato verbal yo puedo destruir un título de propiedad. Se acredita la acción, se destruye el título de propiedad por estudiar. Si una persona ejerce la acción pre-indicatoria para recuperar la propiedad, se hace algo que demanda la remunicatoria y el otro llega un contrato verbal, piensa la estudiar primero. La acción principal o la acción recondicional, la compra de manda. Yo se acudio primero la temperatura de manda, ¿por qué? Porque la corte llama el estudio para la remuneración. ¿Por qué? Porque si procede la prescripción queda estudiado. Pero le gusta por qué. Si el estudio primero es una indicatoria y procede, ¿qué va a pasar? Es una violencia que no va a tener la posición. Por eso, la corte maneja el estudio para pre-indicación que se puede poner la prescripción al partir de la corte. Por eso, la importancia de ese juicio de prescripción se lleve de manera correcta o en su caso que el reivindicante sepa que lo que debe atacar en el servicio para que no propieda la acción de la prescripción positiva ya sea de buena o de mala fe. Invocarlo como causa generadora y ese contrato global. Después, el intercambio sin precio por uno de pago se quedó cubierto y testigos presenciales del acto jurídico que se realizó de manera global. La ley señala que se debe acreditar un justo título. Entonces, aquí vuelva a ser el justo título que fue normal en el acto jurídico. Entonces, la ley señala en este caso en especial que por justo título se entiende la causa generadora de la aposición. Por eso, el primer elemento es acreditar la causa generadora de la aposición que hace el justo título. En este caso, mi causa generadora es el contrato de la ley contravencia. ¿Cuál es de mala fe? ¿Cuál es mi justo título? Pues el contrato es de mala fe. ¿Cuál es mi justo título? ¿Cuál es su causa generadora? 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 ¿Cómo se considera al adquiriente? Con abandonamiento, dice el Código Civil. Dice el Código Civil, se puede faltar, por lo contrario, se celebra bajo la condición de reserva de domingo. Si no se cubre el precio, si no se acredita que está cancelada la reserva, o que está cubierto el precio, el adquiriente se considera un abandonario, lo que dice el Código Civil. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia hace como cuatro años emitió una remuneración de tesis, en donde dice que no se ocupa que esté pagando el precio, y la empresa con reserva de domingo, si es apto para prescribirlo. Entonces uno dice, bueno, y lo que dice la ley es que lo que la ley no sabe por nunca. Entonces la Corte hizo el ofrenda, y dice la Corte, bueno, la ley sí dice que se considera como arreglatable, pero para los efectos de un rescisorio, se considera como arreglatable. Para los efectos de la prescripción, hay objeto, hay preso, hay partes, está con el ánimo de nuevo, que sea tu reserva, y si es apto para prescribir el contrato de compraventa con la Carta de domingo. Aunque antes, pues antes se tenía que decir en la demanda igual, precio, forma de pago, y usted cubierto el precio con el comienzo, para que procediera la acción, cuando hay un documento de base de la acción, un contrato de compraventa con la Carta de domingo, que la Corte dijo que ya no es necesario. Bueno, es un contrato a plazos, que me venden a 20 años, o a 10 años, y yo hago 6, digo, bueno, usted tiene un consejo de buenos, de manera pacífica, pública, conveniente, buena fe, y tengo mi causa de un senador, y yo tengo más de 100, bueno, con la acción de prescripción, y ahí voy con el juicio. El que me vendió, ¿qué va a decir? Bueno, pues no me pagaron. Pues la Corte ya ha dicho. Me hizo la Corte, bueno, aunque no es que satisfeche el precio, por hacer la prescripción, porque la he cumplido, ya me ha dado la condición, y ya pasaron 50 años. Entonces yo, como parte del vendedor, pues si ves que no me apagaron, pues les bonas, y si ya no me dijeron, o sea, no me debe, pues cómo va a contribuir la venta. Pues qué acción debe hacer la parte del vendedor. Porque la acción recesoria es el contrato de compraventa, es decir, vamos, le mando el juicio recesorio. Pero recuerden que el juicio recesorio es por la vía sumaria, y el juicio de prescripción es por la vía sumaria extraordinaria, que no se puede contraemandar la acción recesorio, dentro del juicio recesorio extraordinario, dentro del juicio recesorio de prescripción. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues lo voy a hacer por la vía sumaria, puedo pedir que se acumule, o no, porque no es ordinario, pero no es sumario. Pero recuerden que el artículo del corelativo de aquí, de hace 33, que son segundas, señala que cuando un juez, o un juez diverso, va a resolver una situación que influye directa, directamente, en la sustancia del juicio diverso, se debe suspender aquella que se resuelva eso. En las unidas cuentas, el juicio de prescripción, se tiene que suspender, hasta que se resuelva el decisor. ¿Por qué? Porque si se recibe el contrato, ¿qué pasa con el caso de generador? Ya se queda sin causa de generador. Por esa razón, se tiene que suspender el juicio de prescripción, pero se tiene que suspender, hasta que esté citado la sentencia, o que el procedimiento no es público, y no se puede suspender sin armas, porque es el procedimiento. Cuando se dicta la sentencia, en el artículo de esas están las causales de suspensión, y una causada de suspensión, que es la que les quise referencia entre los jueces, un juez, o 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 juez, ya se va a resolver el curso de una coprescripción o incluso va a encarcelar el curso de una coprescripción pero si posicionó la decisión de una interonancia ya no viene la posición ya no viene la causa generadora y ya no va a prescribir caso contrario, si lo dejan continuar y dicta la sentencia pues ahora no va a ser capitán y va a llegar acá en la decisión cambió la situación, yo soy el dueño y aquí está mi sentencia y aquí está la declaratoria del juez y el primero que ya conocemos es que ya no está la jueza y el cambio, va a ir a la situación y que opción le dejan al que me dio bueno, no pude el asesorio pues al cumplimiento del proceso de contrato y para que le falle el contrato que no tiene bienes, pues que le van a donar que él puede donar, pues el bien que me dio pero si lo dejo el curso vivo ya no me dio ya van a decir a ellos van a complicarse hay que revisar el artículo de esa de la de la policía civil entonces, causa generadora causa generadora contrato con reserva de dominio causa generadora, contrato de compraventa a plazo son altos para prescribir y cualquier otra causa generadora que transmite el dominio como cual? como donación, como pregunta como cualquier otro artículo que transmite el dominio pues es apto para poderlo describir por ejemplo, el dominio acontece en la humanidad para allá que para allá por ejemplo, alguien dice en precepción adquisitiva porque si no hubo un contrato de favor de compromiso como causa generadora pues, bien se protege a acreditarse el objetivo debe de manipular la fecha exacta en la que se le vuelve el contrato debe decir bien el niño desde la fecha exacta pues el día, el día, el día se le vuelve el contrato porque a veces el objetivo no declara la fecha exacta entonces se le vuelve el contrato bueno, ahí están los elementos que les mencionamos primero, que la casilla adquirió una posición sobre el inmueble de los tíos el concepto es propietario teniendo que revelar el origen de la posición causante de la obra y demostrar los estudios de su mundo y ella disfrutó de dicha posición de forma pacífica con mínima pública de los tíos el concepto es propietario con un tiempo mínimo de cinco años la que sigue por favor, la que sigue desde la persecución cuando la causa se hace consentir en un contrato normal de contraventa debe de quedenciarse la entrega de un precio cierto y el dinero por eso les decía que tienen que decir precio por más de pago que se puede cumplir el contrato ¿está bien? eso es la impresión del Estado de nosotros que dice que si se puede pactar un contrato con reserva de un niño pero también dice que si no está pagado el precio se considera como resaltado que no restaría la prensa y esta tesis decía que el contrato con reserva de un niño fuera apto para suscribir esta tesis del 99 entonces salió esta otra tesis y dice que si es apto para suscribir aquí está la contradicción que se contraventa por reserva de un niño el contrato relativo constituye justo típulo para aplicar la posición con carácter de jorquedal para ingresar la acción de restricción positiva que es la contradicción de la primera sala de la Suprema Corte del Justicio de la Nación que se emitió en marzo de 2011 ahí donde ya se dice que ese contrato por reserva de un niño pues es apto para ¿está bien? ¿la dictada? ¿no? 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 como uno no comandas y aquí explica entonces ¿qué pasó con la reserva? ahí dice que si hay un accesorio se considera como reto atario como se puede hacer el accesorio pero para la prescripción si procede como causa generadora de la exposición bueno, muy rápido bueno, muy lento que no se puede y es muy rápido pero muy rápido pero muy más despacio es lo que pasa es que si lo esperamos al final no hay capacidad de recordar momento a momento para hacer la pregunta y aquí tengo una pregunta en el contrato por reserva de un niño ¿qué pasa si yo doy el oficio de la operación y por qué circunstancia la persona se ve y desaparece? ¿creo que debo depositar el resto por el precio convencido para poder desvalzar el tratamiento de la estructura pública? ¿porque si no se convertiría la protección de Manafe porque no se está pagando porque la persona no me ha venido a cobrar y no hago la acción de Manafe y no buscando a la paz ni mencionando a la contra y en ese mismo no serían 5 años de buena fe serían 10 años de Manafe para la manera que se está utilizando ese contrato ¿por qué? ¿la mala fe? ¿la mala fe radica en la causa generadora? ¿no radica? o sea, si se pagó no se pagó eso ya si un contrato y una causa generadora entonces ya le van a pedir la causa generadora de Manafe es de buena fe pero si usted dice que la persona se juega o quien sea donde esté y no sirve la cantidad pues si no sirve no sirve nada para la acción propuesta ¿por qué? porque para la acción propuesta que es la acción de la versión de la compañera de la contravenida de la estructura pública ahí sí le exige la ley que se cuidó con el precio si no se acudió con el precio no vamos a hacer la acción propuesta pero la Suprema Corte igualmente hace algunos años atrás señaló indicó y precisó y dijo antes si era la venta directa con el registro público tenía que hacer la acción propuesta y la corte ya cambió el criterio y dice no ahora por usted tener una acción que se la acción propuesta o sea la posición positiva pero las dos las dos visibles ¿por qué va a dotar? por la posición positiva porque ella no ocupa la acreditar que se ha pagado el precio y en la proporción si se ocupa la acreditar que se ha pagado el precio ya fue el criterio que cambió la corte hace como 6 años y porque antes exigían que si la venta fue directa de los clientes públicos debía ser la acción propuesta y si no no tiene la acción de la acción positiva ahora la corte dice no es opcional la cuestión ya la cuesta cuesta pero la buena fe radica en la forma que uno adquirió la propiedad y así no se pagó se pagó entonces es independiente de la buena buena fe para poder prescribir vamos a también ahora la pregunta si no me pasó el contrato utilizando el contrato hace tiempo se le coincide se le coincide la prescripción pero yo aparezco después y le mando el cumplimiento del contrato de compraventa o la decisión no estaba presente algo pasó en la fila ¿qué va a pasar con el cumplimiento que fue lo que no hace el contrato de compraventa si ya prescribió ¿cuánto? si ya prescribió ¿cuánto? ya prescribió la prescripción o sea hicimos el contrato de compraventa ¿qué es el principio? el vendedor desaparece por esta circunstancia el comprador no ha pagado el precio atacado que lo tiene la causa generadora le manda la prescripción el vendedor aparece cinco años después y viene a ejercitar el cumplimiento del contrato de compraventa ¿qué va a pasar con la acción del contrato? ¿está vigente? ¿y la pregunta es que ya prescribió? lo que va a pasar es que el vendedor son consecuencias que los varios miembros están aparte de esto ¿y si le manda la prescripción del contrato de compraventa ¿cómo va a pasar por la prescripción? si le manda la prescripción yo le explicaba esa rata si no hay un cambio de situación jurídica no prescribió de nuevo yo no voy a dar una prescripción si el vendedor no prescribió directo ¿qué le van a hacer? si el juicio fue el conedito un contrato directo o no volvió una falla denomar la acción de novedad del juicio concluido si denomar la acción de novedad del juicio concluido se modifica su juicio de prescripción alguno de los asesores dio la sustención del juicio de la prescripción y luego entonces la cosa ¿cómo quedaría? la acción la acción de novedad del juicio concluido ¿cuál es la unidad? si usted recuerda yo revisé la jurisprudencia esa acción de novedad del juicio concluido señala que los requisitos ¿qué requisitos son? uno que ya vino a los proponentes otro es el minuto de los gobiernos de partes para simular el acto jurídico y producir una sentencia que va con la persona y el tercero que es el más importante que creo que el bien de la jurisprudencia pues es que la parte de hoy terminó en el juicio en este caso si va por el hito se puede intervenir no hay cosa acudada para él pues ¿por qué no termina? su conclusión para nuestro cliente no había una certeza política porque está en la ventana o en la puerta trasera para irse a su unidad aunque hayamos emplazado por el hito en todos los juicios entonces no es esa empresa política para los propios que tiene sentido en todos los juicios y si se van a dar con su crédito se puede rebutar a donde se construyó miren porque ya es un rejezo más sencillo si yo sé que es una persona que es una persona falleció tengo un juicio de restricción ¿a qué lugar le manda? a la profesión y por su punto ahí tiene la deuda de placer el cambio de la retrocedente ¿no? que va a ser el almacén o en su caso algún otro que haya señalado el juez que lo haya autorizado para que la remanda en el supuesto caso dado que lo diga ya falleció pero lo mando así o en persona física lo puedo levantar así si no usted sabe que ha fallecido si no es un 8 de octubre para el juez que ha fallecido es una persona pues se levanta así o levanto la asociación y digo agarra un domicilio en el almacén y va a ir al cuadro y el placer si el juez se insigue al realizar el emplazamiento que le acredite que era el almacén y dice a los amogados no pero ¿por qué lo pide? ¿por qué lo están chiquiendo? ¿por qué quieren que haga el almacén? ¿no le están dando salgadas a curir a su cliente? porque el día de mañana con un apago con algo bueno el juicio no le da el juicio con un juicio lo pueden modificar entonces la importancia es que se le dé esa empresa jurídica a sus clientes en sus juicios entonces el objetivo de esta exposición es nomás hacer un repaso lo que ustedes ya saben en relación a los elementos de la restricción en el reivindicatorio que sean algunos detalles que se tienen que cuidar ya sea de una parte como otra y que les puede sentir algo pues lo poco lo mucho que yo les pueda transmitir que yo sé que son conocimientos o cosas de la subunicudencia que todos lo tenemos en alcance y que a todos lo han realizado yo tengo 24 años en el poder judicial y murió 12 años de proyectista que me trataba de hacer sentencia nada más porque de edad todas las semanas de esos 12 años tarden los sentencias 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 y tengo 6 años de jueza y mi trabajo para hacer sentencias porque de esos 6 años ya aproximadamente se indorizan de esas seditadas allá en el cambio la gran mayoría es una restricción en el municipio entonces ahí tenemos que estar rinzando estudiando todos los generadores entonces esto es lo que hacemos todos los días nosotros pues yo les he dicho a los mitigantes que estén en los colectos de esa vez si se quieren o que quieren plazar en ese municipio que la transmisión ni siquiera está abierta ahora la denuncia piden que se ponga un interventor desde el inicio pues que es la voz del curso profesorio piden que se ponga un interventor y que se autorice para contestar demandas porque también dice la ley que si no se autoriza pues no puede contestar demandas ahí está el interventor ahora sí se da la contratación porque cuando se autoriza el interventor ya le dice esa política pues en este caso si no ha pagado el precio la parte yo entiendo que el vendedor puede decir bueno como no pagaron como no está prescribiendo para eso tienen las acciones no hay que esperarse los 5 años pueden demandar el rescisorio y si se llega a demandar el rescisorio como indica el inicio y está el trámite de la restricción pido la suspensión de la restricción hasta que salgo el rescisorio ¿por qué? porque ese rescisorio va a impudir directamente en el juicio en el 2185 el código civil del estado en el informativo de aquí señala que el vendedor cuando va a rescindir tiene dos opciones el cumplimiento cuando la rescisión y cuando hay un impedimento el cumplimiento en este caso si hay un impedimento nos vamos al cumplimiento en el cumplimiento o sea no hay que estar en el orden del barco y en el orden del barco que o sea los funcionantes se les va a vendir hasta la parte de un barco para que el jurado no se está descubriendo y no se está yo considero que a través de esa línea el cliente si ellos no se compran la venta bien lo sacan por la parte no puede ser dinero porque si no dejamos la venta de la acción 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 y recuerden que es por contradicción así como hubo esa postura de la acción hay otros que se van a encontrar la postura que la acción de la acción de la acción que se debe de toda que no se cree no es necesario que se cree y que se apagó un país que lo aconsejable si es porque se pasa que lo aconsejable porque si no dejan la puerta abierta ¿cuánto condición le ha construido el instituto que ha iniciado el propio? con unos 6-7 luces relacionados con este tema y todos han sido conseguidos se confirman se confirman pero en una entrevista jurídica de la acción de la acción hay una de la acción de participar y yo hice un artículo sobre las obligaciones de la acción y explico los elementos y todos los elementos porque aquí no están regulados aquí en la ley expresamente durante el uso concluido pues se manda el artículo 8 pues vendría el artículo 8 del 2098 que el Poder Civil y la justicia aplicada allá en el Estado de México se está más regulado y hay un caso para que el prescriba comúnmente ¿por qué son duros de este juicio? se prescribió comúnmente porque apareció una parte actora ¿cómo que apareció la parte actora? y hubo que tenía la profesión cuando nunca la acción y ¿con quién estuvo un hombre? con los testigos porque los testigos que fueron a decir que si tenían la posesión cuando hubo la acción los hubo una dos duveros de la parte actora los testigos lanzó los hechos y luego los hechos hizo algo produlento engañó a la autoridad que es de buena fe transieron los testigos transieron las pruebas procedió la prescripción llega el demandado ya un requisito es que el demandado no hay intervinio en ese juicio pues que se ha ido por un ravenía o por edicto por un ravenía llega el demandado en el futuro y dice ¿cómo? ¿cómo que lo prescribió? si él nunca ha tenido la posesión no se ha ido en posesión la duda es una acción en el juicio concluido pero no hay que meditar los elementos de la acción del juicio concluido hay dos opciones si lo emplazaron de manera incorrecta o hago el amparo o hago la duvidad del juicio concluido pero que el mal es un bien o el amparo indirecto por el individuo para su viento o la acción de la duvidad del juicio concluido algunos dicen el amparo ¿por qué? porque si me voy al juicio de unidad pierdo el derecho para tramitar el amparo que más ha pasado que incidimos si me voy al amparo no pierdo el derecho para tramitar el juicio de unidad una cosa no se lleva a otra acá por el tiempo entonces algunos dicen pues pues voy al amparo y después del amparo si lo llevo perfecto con el sedes se lo vieron pues me voy al amparo del juicio concluido ya creyendo que es solo un lento y si pues hay una buena lógica del primero que va a pagar el amparo es la buena unidad yo lo que haría yo lo que haría es que analizar este tema y de que era bueno si me voy al amparo ¿qué ventaja le voy a dar a la parte de abajo? si me voy al amparo si me voy al amparo y se procede el amparo y se procede el amparo se va a poner todo se va a poner casi de acuerdo a todo hasta el envasamiento pues si me voy a dar todo sin efecto le doy oportunidad de volver a la otra vez iniciar el juicio le doy oportunidad de se volver a la vez en el día y no se espera la víctima y no se espera la demanda y no se espera la víctima y no se espera la víctima en cambio si en acción de unidad de uso concluido y estaba progreso ahí ya se ha ido al fondo de la punta han vestido falsos esos falsos las dedican no proceden y pues alucinan vamos y si tenía la posesión de manera inequívoca hasta el reivindicador la está pidiendo en acción de unidad de uso concluida pero la funguna tiene que sopesar que le conviene más que si la zona no le ha puesto concluido o la acción o el aparo directo igual ya y a uno considera eso es que lo que ustedes van a descubrir entonces es una cosa otra cosa ¿ahí me voy a comentar otra cosa? ¿ahí me voy a comentar otra cosa? ¿ahí? ¿está para atrás? ¿por favor? esta es la contrasección que les decía la restricción adquisitiva el contrato con probable no se me dio algo para listar las posiciones que se ve en el mismo aún cuando se encuentre el presidente la situación es parado o no es activo o no se haya parado nada procede se hace los 5 años y tenemos mi causa generadora ¿qué es lo grave? pues dice compañero ¿yo por qué quieren pagar el premio? ¿está bien? ¿y la causaliencia? ¿aquí con ustedes existe la figura de la causaliencia? ¿sí? entonces por ejemplo si yo compro hace una semana puedo prestar yo compro hace una semana ¿puedo preescribir de igual o no lo puedo preescribir? ¿esas son de hechos por suerte? ¿y qué? esas son de hechos por suerte ¿cuál es el Estado? ¿cuál es el Estado? si tiene un penal de oposición ya ven que esos derechos debidamente del Estado ¿claro? pero hizo la compraba hace una semana por suerte ¿puedo preescribir o no puedo preescribir? no ¿se ocupa bien de los 5 años? ¿se ocupa bien ¿se ocupa bien de los 5 años? entonces ¿puedo preescribir? si se puede actualizar yo platico a la costariencia ¿qué es la costariencia? pues apoyarme de la posición de Pico Santos pues si la gente tenía 2 años y la vivió hace una semana ya sumó la ley para la millón ¿ya quieren compro esto? otras personas ya sumó ya escamas ya se utiliza la figura de la costariencia pero aquí lo importante es en los hechos de la demanda ¿quién es lo que se pone? o sea la mejor de la acción y por eso no se debe de la acción causa generadora atributos de la costa y hace una semana hace un hecho causa generadora y atributos de que causan es un poco loco causa generadora y atributos del otro y si no diga algo de eso en la demanda le va a perder la impusión ¿cómo se puede de malas redes? no de malas redes de malas redes entonces bueno no se puede descargar en la costariencia pero cuando se da su audiencia y yo compré hace dos años y el que me dio compré hace diez se suman las posiciones y donde hay que decir bien que va a ser generadora y la que va a ir causando y la causante la pregunta de mi posición y la que va a ir causando va a estar en posiciones y la que va a ir primero o se dio de buena fe ¿qué vamos a estar bien? ¿qué es lo que de buena fe? ¿cómo se pone la 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 fe? se abre en este caso es importante cuando se pone la fe en la zona hay un ciclo y hay tres cuatro cuatro los aplicados los aplicados no te dicen que en la cual los aplicados los aplicados los aplicados y ahí esto lo que dice ¿cómo se pone? ¿sabes? toda la aplicación es toda la idea de cómo está escribiendo la propiedad pero recuerden que si el que le vendió no está escribiendo en el justo público de la propiedad no es ningún problema ¿por qué? porque yo tengo que causa generadora y no se preocupa que al que le vendió ya no quitaron el producto de la propiedad bueno, eso lo grave es que si alguien dice ¿lo contrato? ¿contrato normal? ¿y lo prueben? ¿lo pueden contribuir también? y aquí en la consabiencia es que se suman las posiciones si el que se vendió tenía tres años yo tengo dos yo tengo las cinco pero te dice que si me dio la demanda la paja es una obra y la paja para que pueda proceder lo aplativo la consabiencia y lo paja con el bien igual en esos juicios considera los testigos a veces no le preguntan los testigos sobre los que va a van no le preguntan sobre la parte actual y no preguntaron sobre el otro y no preguntaron sobre el otro y no lo probaron y no lo probaron porque no lo probaron sobre el otro ¿bien? hay un otro lado o sea el pedido es de casi mil ojas 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 yo hacer el daño y ya no procedió vamos al segundo elemento ya no procedió con el testigo procede ya no es necesario que hay todas las mismas pruebas ¿por qué? porque los antepuntos de la posición la prueba idónea o sea la prueba de testimonio no son documentos no son otro tipo de medios de condición sino la prueba de testimonio que no es podido ¿bien? ¿qué tal? ¿manda? pregunto a la audiencia de artículos se refiere a una fe de forma pacífica pública ¿cierto? ¿qué es lo que se hace? ¿de razón? ¿sí? sí, en dado caso por ejemplo se dice que si alguno de los testigos se convierte de decir fue de forma intermedida y de forma asociación y de esas dos actividades en plazos inmediatamente la prueba idónea está mostrando que estamos estimulando ¿qué es lo que se hace? ¿qué es lo que se hace? aquí hay dos actividades una que la prueba idónea para solicitar los antepuntos de la profesión es decir no es que no son obesivos sino de plazo ni de plazo ni de plazo en general pero esos obesivos son vinculados con las pruebas estimulando pueden hacer comisión allá no es que la mayoría de los abogados interroba de manera inductiva ¿qué de manera inductiva? que la pregunta no es que ni devisita la respuesta pues en este caso interroba los pedidos registros salen de Costa que la parte en corte 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 y se dice ¿quién está en activo? ¿qué va a ser en Costa? sí entonces ¿cómo se le plantará la audiencia? el laboratorio de la audiencia no es fiscal referencia todo lo calificado ¿y cómo va a salir la abogada? ahí sale como el eslupe todo contento ¿y bien? son preguntas inductivas pero si son inductivas las preguntas y se limitan a contestar con un simple sí o si lo sé qué cosa pues no se le debe a través de los probatorios pero si hay contrato por escrito incluso si le vendió directamente a la registra o está por escrito y a él recibo el agua, la luz, el teléfono o sea, el inductivo se limita un agua que le damos a los probatorios para que procese al inicio correspondiente y no afecte a la justicia pero si es un contrato normal preguntas inductivas no, ahí no va a proceder si no, si no, si no, pero no es específico de manera continua o alguno de los atributos uno lo está probando no lo está probando porque la proibionía es esa pero el juez tiene que analizar todas las preguntas y las respuestas de la conjunta de la posibilidad si de alguna vez al vía que realmente están trabajando como si es inductivo o pacífico como si es pacífico o público o continua entonces uno le puede dar un 4 pero hacerle estudiante grande de esa prueba así como el curso puede ser el estudiante grande de la demanda que incluye todos los mismos anexos entonces hace el estudiante grande se pierde con una excesión y otra porque no se le preguntó 3 atributos y la sala le dijo no, pero ahí se perdió esa pregunta y ya, vámonos al proceder él dijo aunque si no lo vamos a tomar al proceder pero le va a decir aunque es simple adelante le va a hacer pero hay que interrogarlo de manera correcta o de la mejor manera de interrogar que no sean inductivas a veces oportosamente tienen que hacer algunas inductivas como cuáles le diga el testigo y el que conoce la parte actual y el que es afirmativo es de cuáles entonces es así porque cuando no se si lo conozco hace 8 años hay que tener mucho cuidado con los años que dicen que lo conoce le tocó hacer la semana pasada de una causa generadora yo creo que en el 98 el testigo lo conoce en el 2007 se ha encontrado otra parte entonces le dicen que el testigo es prudencial ya le dije que la juega y el señor el testigo que siquiera conoce la parte le dicen que no está no ser eso pero bueno ya no se lo dice por eso tenemos cierto problema para hacer las otras cosas porque se van los tres o te dan al principio de los meses empezamos a adivir al Cristo ¿cómo lo hacíamos? ¿cómo lo hacíamos? para eludir una cosa se va a adivir y otra cosa se va adivir el testigo el testigo se va a adivir y se va a adivir hacíamos servicio a adivisión positiva y se llamaba y le pedíamos el juez que evitará sentencia por allanamiento nos sucedió varios pero después me interesa el hombre ya no, abre la prueba si dan más a licor de allanamiento que se pueda presentar sin tratamiento hay aún no lo ha hecho que si le llaman y cita para sentencia y tratamiento así pero como es que se le dan las discriminaciones pero recuerda a la primera que si lo conocen la segunda que se conoce al demandado la procedente de la marca Toro la tercera se conoce al terreno el inmueble material del juicio y la cuarta que dice el tío que dice el tío que dice el tío quién se encuentra en corrupción de ese terreno ya el tío es el tío que dice el tío que dice el tío que dice el tío por qué motivo Juan se encuentra ahí ah porque pidió que se encuentra antes de compravencia ah porque los diarios empezaron a preguntar el precio el pago está cubierto y todo eso y la otra que dice el tío que le consta de qué manera se encuentra procediendo si no puede durante el 50 o 60% él ya tiene que desarrollar cada uno pero si le falla y se le olvida o si se pone nervioso o cualquier cosa que objetiva ya yo voy a hacer una por una de manera restructiva pero con el candadito correspetivo puede ser el candadito que diga al testigo que sabe le consta que el trastorno ha conseguido la manera pacífica coma y en caso afirmativo por qué motivo le va a decir si en motivo pues si si le consta secretario pero no aparte lo resulte en caso afirmativo por qué motivo la ley dice que nada no se puede preguntar sobre un solo hecho pero el David dice que si estaba relacionado a lo que quiere sí puede incluir dos hechos la pregunta por qué pudieron aquí va a ser el caso que se debe calificar de legal si se lo pregunté por qué motivo por qué motivo público o pacífico se lo olvidó por qué motivo o por qué razón ya el testigo podía desarrollar pero ya se le dio una ayuda y ahí dice la corte que aún se es un tío y se salva el último tío al contestar se salvó el último tío yo aquí no sé cómo es una práctica que tiene entonces ayer el tipo era una vez con alguna secretaria de acuerdos con el cuidado de allá con el mayor proyectista y me dijo que un chavo hay una forma que sí que un chavo le resuelve en este momento usted dijo que hay que tener un curso si yo dije que esto es el fundamento y por qué le hicieron eso porque el pueblo no van a alcanzar esa ley porque yo lo que dice la ley aquí tiene una abogada como no hay una evidencia cuando la pudo al terminal me dice mi ojo ¿sabes qué le interesa llegar a la patada material de los hechos? ¿de acuerdo le interesa que lo dices que termina rápido? a lo cual se puede decir que termina rápido con más o menos otras cosas ¿no? pero ¿de acuerdo que le debe interesar? eso es la patada material de los hechos igual a los secretarios de las normas funcionales voy a llegar a la patada material de los hechos para que el presidente no haya habido los elementos de convicción pero a lo que voy a decir que la ley señala o no condiciona a que sea la pregunta directa o la respuesta 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 la última palabra el juicio ¿quién es? el juicio dice que el juez yo le digo ya que no pues le digo el que tiene la última palabra no es el juez y el poetista ¿quién es el que tiene la última palabra? el colgado yo como juez les puedo decir no, ya les digo así es como es porque si no está conforme al recurso al empazo a la provocación a la operación al último no termina el colegio el colegio el colegio esto de las preguntas o quienes pueden preguntar ¿quién es el colegio? yo lo digo ¿quién es el colegio? ¿quién es el colegio? ¿quién es el colegio? ¿me duele? maestro pero ustedes saben porque el presidente es una buena fe y de repente alguien tiene muchos un espo un espo un espo un espo pero la persona ya tiene la temporalidad para describir ¿sí? y él tiene que ver la posición puede describir pero depende yo procedo un espo no procedo un espo ¿o no? si, si, si ¿me acuerdo? en el sentado 1 pues de un incésar en el interno pero yo voy a hacer eso ¿sónde? pues ¿sónde? 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 yo por eso les hago menciones de su cliente si su cliente tiene un interno y estaba en mí yo voy a empezar a conceder a su cliente ya no, pero no, o sea de esos cuartitos van a quedar unos 10 cuartitos o sea si lo que se aconseja que la gente lo que se aconseja que se haga es una deficiencia de jurisdicción voluntaria para que vaya al escuario y debe que se repopar al médico y si es tan difícil la fotografía porque hay un perico que se va a tomar la jurisdicción comunitaria que lleva al perico que lleva al perico que viene al perico y viene al perico que se aconseja a caso a los potentes a los que se han ido se presenta el perico que lleva a la jurisdicción y nueve vaya al actual y debe que estaba en 10 mil y nueve o sea que viene al perico y no está en 10 mil y nueve y la referencia a los dos hijos son para reforzar ese punto está aquí dentro de la jurisdicción comunitaria con nada con el chozo mañana, salud y barrio, dice, no, yo tengo que tener 20 años, pues, yendo, y a uno saca las vacas con los angas, aquí está la juventud, y va a ser dos años, y el carro se va a partir, bueno, usted como sabe, yo te gastaría 20 años aquí, pues, la marcha no lo sé, o, le va a dar un votado, pero, recuerden que el votado, fuera de su propio color, nada más se considera como un testigo de calidad, o sea, que hay un valor, un valor, o un visión, con valores, normativas de la actualidad, para los medios de comunicación. Entendido, respecto a lo que está diciendo de bandido, ¿también responda la actitud de la castellana, que manifiesta dudas de la castellana, si viene el polígono barrio? Sí, también, en ese aspecto lograr, pero, yo creo que se debe, cuando el funcionario lo dice, que no hay nadie de ayudado, que si no hay nadie, luego llegamos a un policía, pues, ¿qué es? ¿qué sabes? ¿que pasa? ¿hay 10 años de policía? Bueno, uno lo está respondiendo, se está desarrollando un set, y luego, dos partes se caeran de la cárcel de la boca. Se le pedía responde a su oposición, lo que posee a la acción que se refugió que es que hay que hacer mandarle a acabar conmigo la inspección del acuario para ver realmente las condiciones del inicio el artículo 274 2765 ha decidido por el informe del inicio señala la facultad del juez para llegarse elementos para lo que ocurre cuando hace elementos para lo que ocurre pues ya le vamos a recargar las pruebas que uno coincide sin que esté limitado no puede ser eso que se vaya y se analice si lo inmueble está de este matillo o cuáles son las condiciones del inicio y ya en este caso el hizo un juicio que va para abogar el delito ¿Dónde va esto? 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 igual un señor quería prescribir un terreno porque la vez pasada en el comunicado en el que se lo hacía hay un grupo allá un señor perdón que quería prescribir un terreno hasta llegar a como 300 fracciones hectáreas pero de mala fe bueno, tenía necesidad si digo que el doctor era un presupuesto de derechos y todo eso pues cómo va a prescribir más de 200 o 300 hectáreas de mala fe pues no va a despedir yo le dije yo y el mucho lo llevaron bien para probarlo pues y dije yo ojalá que algo le falle para que no conseguiera se llega a la audiencia y no preguntaron sobre los atributos y como no preguntaron sobre los atributos que no conseguió pues el segundo elemento y va desde la sentencia en contra y ahí llega la abogada donde dice oye licenciado pero es que tenemos ahí el tiempo y la razón ahí era el evento de licencia que era confirmar la sentencia entonces cuando es creíble pues o cuando se ponga un contrato de urbano y si están consellando pueden entender si no tienen nada para que no hubiera si es que están ahí en servicios o por hacer la inspección que no lo hacen no sirven en una cifra al libre entonces está en posición porque está en la acción y tiene servicios que no es necesario que no es necesario porque el gobierno no va a ser el evento que no es condición y puede resolverse la inspección y ser justo en la necesidad y no va a quitar sentencia de tráfico porque algunos piensan que eso hubiera sentencia de tráfico entonces aquí la prescripción positiva cuando se conforma con el servo de dominio con el contrato cualquiera con el relativo la importancia de la prueba testimonial dentro del desahogo para quitar el segundo mantenimiento de la acción y cuando exista el contrato por escrito no se desgaste tratando de quitar el contrato por el testigo porque ya está por escrito si el documento no impugnado no contestado ese documento se adquiere para el probatorio se adquiere el valor probatorio para que se desgaste preguntando el testigo se adquiere el contrato sin el precio sin el este que el otro si hay que hacer el documento escrito ya lo puede confirmar ya tiene valor a otro premio ya está aprobado el contrato de transpectivo si maestro y lo de la fecha cierta también con el contrato privado no puedo llevar a un notario o al interés de pública o con las actas de defunción de alguna de las partes si no es un tipo de registro público para que dependientemente que no haya sido objetado para quitar mi acción el contrato adquiera fecha cierta si ya fallecieron pues no va a hacer ratificación no va a exigir la acta de defunción de los contratantes pero recuerden recuerden que para la acción de la presidión positiva no se ocupa el contrato de transpectivo hay unas subincruencias del estado de Monterrey que exigían que cuál es transpectivo y pues hubo una de la compra y después se separó de ese trincario y dijo no, ¿por qué? porque pues casi ninguno es transpectivo como dice el compañero ¿cuáles son las transpectivas? los ratificados ante el juzgado ante el octavo ante el corredor ante una persona dotada de fe pública o a la muerte de corte de los primarios de lo que hizo la corte esperemos y dijo la suprema corte no, ¿por qué? si no usted quiere invocar como causa generador si usted tiene un contrato que tiene que exigir no, usted lo pinto porque usted tiene un contrato de verdad esa no es como que sea de defensa cierta con su color prescribió de mala fe esa no es como que sea de defensa cierta porque iba a orinar a que luego hicieran acciones por reparar con los centros porque no es correcto que tienen el contrato o no es correcto del contrato ¿entendiendo? pues ya no se exige que sea de defensa cierta si es con mayor razón sacraditar la causa general de la adopción si yo fui el matrimonio ante notario pues ya estoy muy curioso que realmente que tienen la certeza pues ya no es correcto que no se haya elaborado una notaridad con el cliente fue articular la notaridad no, 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 no se lo hicieron que 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 se lo hicieron al cubrir al elemento sino más bien al segundo que no se lo hicieron o a todos pues pero de esa manera va a ser seguro pues no sea el inductivo no va a ser una o dos preguntas para los adultos para la adopción lo mejor esplSL al dar con los adultos pues no lo hay por escribir que así sea tiene más por una forma seolen en su empresa las obras pero no hay problemas que nos la corona es de los ciudades todo recibe un Style añDe Darko de MalUR de Malur del Antenu que se acredita con esto que se acredita con eso con el vacío de Malur del Antenu del IQ de Malur los Carabiertos a los Tiempos eso puede porque los favores mejor seάνen pero con eso no se dedican en alguna atosición A lo mejor es que estoy en Estados Unidos y que hay gobierno que está pagando un carasmo. No por eso se prueba, porque tengo la protección, por eso digo la corte. Por eso se prueba, el cliente no lo recibo, porque se aproxima con los pagos. Pero no sé por el mal que está en la protección del café, por eso el previo no tiene la prueba. Por eso hay que apuntarse a los temas que es que no quieran. Y inspección, ¿no? No es inspección. No es inspección. No es inspección. Es preferencia para ser inspección judicial y que se desahoga. Que vean que realmente su cliente está dentro del mercado. Necesidad de pedir su presa. No va a tener dificultad para evitar el impacto. Otro punto de la prescripción es lo relativo a la legitimación. Legitimación activa. Entonces, ¿quién está legitimado o qué consiste la legitimación activa? En la pasiva. La activa no consiste en la legitimación activa. Que la demanda se tiene que presentar por quién? Por el titular, en la pasiva. En la pasiva. En contra de la persona obligada por la ley. Para la legitimación de ese derecho. Entonces, si yo en un juicio prescripción. Y el juicio prescripción. De todo este cuadro. En el predio mayor. Yo no estoy en una presión. Ya tengo que probar. Que mi presión está aquí. Y no pruebo que mi presión está aquí en este predio mayor. No estoy fumando que estoy demandando a la persona correcta. No estoy demandando a la otra persona. 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 Y realmente hay un interés en los de la otra partida. Por eso se exige. Que se acredite. Que realmente está legitimado por cinco reyes. La prueba judicial. Y la prueba judicial. Claro. Ahí en el municipio. Pueden escribir. En el departamento de Catastro. Una certificación de datos. Que deben cantar. Luego de acá. En la colonia. Se encuentran inversas. En libertad de la familia. En el Congreso Público. Partida. Se exige. Y se puede acreditar. Como va a prevenir. Pero si no va a prevenir. Y bajo atención. Lo correcto es la prueba judicial. ¿Por qué? En el municipio. La prueba judicial. Con los clientes. 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 En el municipio. Si queda claro. Un abogado. Me dijo. Hace como dos semanas. Oiga licenciado. Porque yo pongo dirigencia. Cuando no lo vea. Yo voy a revertir. Y no se ha aprobado eso. Me pongo dirigencia. Cuando no lo vea. Para que me acredite. En el municipio. Y yo voy a tomar la comida. Y digo. O sea. Pero esta es mi caña. Me dice. Si. No se ha aprobado. No se ha aprobado. Porque esta es un terreno normal. Ahora acredite. O trae un plano gigante. Acredite. Que es el terreno. Que está en esta partida. Como crezca la policial. Y necesitan. Estudios de la policial. Que un dictante. Que un perito. Nada más. Pero que el perito. Vaya de siempre. O vaya de siempre. ¿Por qué? Porque a quien se le va a aplicar responsabilidad. A su partido. Es el experto. Es el auxiliar. Del jugador. Del que está diciendo. Que realmente. El terreno. El terreno. Entonces. Por lo que está. Por lo que está. A la discriminación. De este. Pasivo. Dentro de los juicios de prescripción. Aquí con ustedes. Se puede adaptar. El gobierno de Estado. O ya no se puede adaptar. El gobierno de Estado. El gobierno de Estado. No. Son bienes inalienables. Sin perspectivas. No se puede adaptar. No. O sea, la ley no se reformó. No, la ley de bienes y concesiones. Es que son bienes inembargables. Sin adereces prescriptibles. Tienen que desincorporar. Los pasos los niños privados. No, pues siempre ha sido así que manejan un tiempo, ¿no? Porque por lo que tuvo la retroactividad se dio tres posiciones, en el 90 Cuidado, si es de mala fe, en el 2000 ya no se le ha consumado Terreno derecho, aunque el juicio le va a haber en el 2012 pero en el momento correcto, siempre van a lo acredito y no va a acredito, por supuesto Bueno, en relación a esta acción de construcción positiva son los puntos más importantes para poderles hablar algo de la historia de unidad correcta ¿Y eso no lo pienso? Porque hay que empezar a preguntar con el señor ah, no, pero no, 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 no No, 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 no la pregunta es, bueno, usted, ¿cuál es el señor, usted, usted le necesita para ese asesinato de la cabeza, por lo que hago el acuerdo? Cuando un señor de llamamiento ya estaba la análisis,. Ahí nosotros pedimos que se participe el equipo de llamamiento ¿No? Si, es. Se participe el equipo de llamamiento, se pasa por la sentencia ¿Tú? Pero, en la sentencia yo le pongo ahí que se mande a los pichos para que se inscriba le pongo el premio el pago de los derechos el ISAPI la libertad de mis padres la discusión de bienes todo eso yo le pongo en su tracción de sentencia como si yo lo inscríbelo pero que pague todo eso si no, que no lo inscríben ¿por qué? para no ser obligado a solidaridad una vez le digo un visitador de la policía le pongo el visitador de Senada de Cali, de Cali, de Cali, de Salito de Cali, de Cali, de Cali pero ahora vamos yo le digo, no, pues eso debe de ser yo me entrevisté con el registrador público de la propiedad ya te cae por hace más de dos años ya me aquí me culé y yo le digo, a ver, ¿cuáles son los impuestos que tienen que pagar? ah, no, se les sabe ¿está más o menos? ¿cuáles son los otros? el sacrificio del hidroclas fiscal que incluye los cológenos y el casero, no sé qué tan más ¿está más o menos? lo que es, en todos los saneritos hay una iniciativa de construcción ahí los pongo pues, en los pongo todos y antes mandamos un oficio al ayuntamiento no va a pasarle el conocimiento que es el tribunal y huevo y que era el conocimiento que es el mundo el ayuntamiento que habrá podido en la plaza en los trabajos son los funcionarios del municipio de Querate y cuando los saneritos están prescribiendo muebles que pasan por realidades pero como son cerdos está estructurado que es una realidad luego le dije a la presidenta municipal y al director de la data y digo bueno, lo que voy a hacer que va a ser los 7 y 4 de allá que es una dirigencia que no puedo poder voy a exigir que se me acredite que lo que quiere prescribir no es una realidad entonces compras a un tapetar porque paqueta, caña y seguida le mando el juicio desde el inicio cuando se vuelve a procesar o no nos sigo a la gente de la juicio donde se diga que los sanjeritos que vienen como un par de luz las redes caen y la verdad es una cuestión pero eso es lo que siento pero eso no va a lo que yo pues ya que van entonces ya se cumplí eso es lo que yo digo a la presidenta que el tribunal va a estar tratando de las cuestiones que andan a ganas que es de ello no, 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 no los sanjeritos que se volan dicen que los juicios no 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 Si usted le condiciona que se impulsó la sentencia, usted le paga un derecho y no considera que usted no está repasando la prioridad del juicio le señala que para que se escriba, se tiene que pagar el derecho si usted va a registrar un público escribiendo su sentencia, ya le va a decir el administrador hay que pagar los derechos, y por lo más que yo haga la sentencia, me digo que se escriba, que se paga un derecho, que es lo mismo, hay que quedar trasmado que se tiene que pagar, hay un allanamiento, o sea, ya, dale a favor hay unos derechos que se escriban pero ahora, ahorita el dictado, entonces el tipo de regulas mil que caen en la tránsula de la defensa, que ocupa en el municipio de la defensa de la defensa ... 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 La pre-inclusión, que si no ejerció un derecho, no es un término transcurriente, es un término transcurriente. Y la ley señala que dentro de la demanda, por ejemplo, el principio de la ley no va a ser en acción. De hecho, el juicio de la ley no va a ser en acción, el elemento base de la acción, que es el título de propiedad, del contrato y del causamiento, el caso de cariño y la causamiento, para no enfrentarle con esta situación. Entonces, es un punto de juicio de la acción, esta pre-inclusión. Otro, cuando hay diligencia de información de dominio, para acreditar la propiedad, ya con un uso voluntario, y me declaro propietario, la Corte me ha dicho, por esa diligencia, no se prueba el elemento propiedad. Entonces, la Corte cambió, y yo con la Corte, por esa diligencia, si en el Estado se le declara propietario, se acredita la propiedad. Si en el Estado no se declara propietario, no se acredita la propiedad. Entonces, es insuficiente para acreditar el elemento propiedad, dentro del curso de la propiedad. Aquí no sé si por ese se acredita, durante el dominio, se acredita la propiedad, cuando van a la profesión del mundo. Allá se acredita la propiedad. Y la Corte también fue lo que interesa todo en ese sentido. Ahí tiene el gran Estado, como lo reúne. Cuando se le ocurre, la incidencia de información, no al perfección, sino al dominio. Es otro punto del juicio, del reivindicatorio. Otro, cuando son, el documento base, es un documento, una protocolización ante notario, de un juicio sucesorio, de lo que debemos de tomar. Si yo tengo la inscripción del profesor público, y tengo la protocolización ante notario, o la sentencia correspondiente, que la se exhibe como documento base de acción, ¿qué va a recibir jueces? ¿Va a decir algo de nuevo? Si la se exhibe todo, pero ¿qué se tiene que tomar? Que le cuyo, que era el propietario, y no se acredita que le cuyo sea el propietario, lo va a proceder en acción reivindicatoria, con el primer reglamento de la acción. Entonces, yo me pregunto, y le digo, bueno, si concluyó el sucesorio, es porque arruinó, es cuando se aprobó la sección alimentaria de valor. Pero la corte le dijo, no, tiene que exhibir de todos modos, cuando es un juicio, el documento base de acción, el acto de publicación ante notario, y un juicio sucesorio. El otro punto es cuando usted exhibe la constancia de la propiedad del comercio, y aparece como propietario. Recuerden que con esa constancia, no se acredita, no se lo ve. Ese certificado del registro público, ¿qué más debe de tener? El abstracto del título. Si no tiene el abstracto del título, ese documento es insuficiente para acreditar el elemento de propiedad. El de nada me va a servir tampoco. Pero si no va a ser simple eso, no voy a perder. Hay que exhibir la antecedencia de la propiedad, porque el registro público con un abstracto dentro del certificado, del título de los comienzos, porque me pueda servir como título de propiedad, y acreditar el primer elemento de la acción, dentro del juicio realista. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? El segundo elemento es que es posesión. Ese elemento que usted se acredita, lo se acredita con la propia compresión del mandado, con lo que se necesita la demanda, o con los testigos con los comienzos. Y la identidad formal y material. La formal en qué consiste? Que la superficie, medidas y colindancias del escrito de demanda, coincida con el título de propiedad. Esa es la formal y la material, que la superficie, medidas y colindancias que odinan mi demanda, coincida con las que tiene físicamente la parte de este mandado. A veces no va a coincidir que lo relativo a la identidad formal, porque es un periodo mayor, entonces hay que ofrecer la pericial, y acreditar que esa fracción, está dentro de un periodo mayor. Si la parte de demanda, la contradimanda, la persecución positiva, está contradimando la persecución, dice la cuenta, se acredita la identidad con la contradimanda, pero si es el mismo dinámico, la misma superficie, y si es un periodo mayor, tiene que probar la identidad correspondiente, si no va a poder, pero es un periodo mayor, por lo que afecta a la identidad y a la identidad. Estos son los tres elementos de la acción respectiva. Cuando usted contesta una demanda y ponga la excepción de falta de acción y de derecho, hay que atacar el elemento correspondiente de la acción respectiva, no nomás ponerla en un periodo genérico, no nomás invocar en el signo de acción y de adis, que la negación del derecho, porque es que le va a ser impuesto. Ah, está negando el derecho, la ropa la carta ropa, no es por lo correcto. Cuando se vuelve a poner la falta de acción y de aderechos en un periodo genérico, con el elemento propiedad, hay que atacar el elemento de acción y de aderechos, porque realmente es la propiedad, y en relación a este punto, ya que el desarrollo y falta de acción y de aderechos, como se hace a ese punto, porque pues pueda abocarse al conocimiento pleno de esa excepción, porque no nomás la simple negación del derecho que se está necesitando. Recuerden, el estudio de la acción es de manera adicioso. No es que se vaya a la vendilla, que se vaya a nada, que se no movil, que se no diga nada, que se conversó a los hechos, es de manera audiciosa, y de manera audiciosa hay que revisar los elementos de la acción por el correspondiente. Por eso relleno, como inicio, hay que tener la importancia de analizar todos los elementos e introducirlos dentro de los hechos, porque eso pues lo debe analizar en manera audiciosa, y si no lo prueban, con la suite procedente. Otra cuestión que el juez revisa de manera audiciosa lo debe revisar el movimiento de la existencia son los presupuestos procesales. Si está legitimado optimamente, si está legitimado pasivamente, si es competente, si tiene personalidad, si tiene capacidad, si la vía era la correcta, si está debidamente integrada en la relación jurídico procesal, entonces todos los aspectos procesales de presupuestos que pueden analizar incluso hasta el emplazamiento que se emplazó de manera correcta, cuando la ley dice que cuando se acusa de la vendida no debe realizar el emplazamiento, pero también dice la ley y la jurisprudencia que antes de esta sentencia no debe realizar si se emplaza de manera correcta la parte del mandado. Y si no se aplazó, se repone el procedimiento. Cuando hagan su juicio reivindicatorio y cuando la demanda de la persecución, recuerden que primero se va a analizar el juicio de persecución positiva. Si dentro del juicio de persecución positiva opone la nubidad el último base de la acción de la persecución positiva, luego se va a analizar la excepción de nubidad del elemento base de la acción de la persecución positiva, si no procede, pues vamos a la acción de la persecución positiva y si no procede, pues vamos a el curso reivindicatorio, que por eso se conoce como el estudio de la prescripción de la acción. Entonces hay que ver qué es lo que se debe de analizar primero dentro del juicio respectivo. Si recomiendo la prescripción de la prescripción pues estás identificando el predio, automáticamente, como le dice la confidencia, ya te ahorro la prueba pericial si estás reconviniendo la prescripción con la prescripción. Si el predio no es el mismo, si el predio no es el mismo, o una porción del predio. Es una porción, dice la Código. Quiere ser todo completo, ¿no? Quiere ser todo completo. Si son mil metros y el otro que ya prescribió mil metros se puede dar la renta. Si son mil metros y el otro que ya prescribió más doscientos que no se paraba porque se puede decir igual. Si no, se va a probar. Y es una jurisprudencia del juicio plenario que se aplica por una analogía del juicio realindicatorio en relación a la identidad del libro que ya se referencia desde ese punto. ¿Otra pregunta? Bueno, entonces aquí el juicio realindicatorio del primario el juicio realindicatorio si se demanda la anulidad del documento base en un reloindicatorio o si cuando se demanda la anulidad que se va a probar primero con la anulidad en un reloindicatorio que se va a probar la anulidad destruye el juicio realindicatorio. Entonces, resumidas cuentas, por eso concluyo lo referente a la temática de la prescripción positiva y el juicio realindicatorio de la prescripción y reitero la importancia pues introducir los elementos de la acción correspondiente dentro de las acciones respectivas para que no regrese el problema. Le reitero que yo aquí no debo enseñarles nada a ustedes que no debo repasar como profesionista también que soy como cariño que soy aprendo todos los días o cuando participo pues en alguna excursión de los comentarios de las aprobaciones todos somos iguales en el sentido que somos profesionistas que somos seres humanos que son órdenes en el Partido Judicial del Teatro y si va a la edición por lo que no hay que pueda ser los impuestos que no se va a hacer los impuestos los criterios que mencionan pues a la población del compañero y no se va a hacer la gente si va a hacer la gente no se va a hacer la gente si no los criterios que ustedes dicen o las primeras que hacen pues se nutren pues el estilo relativo a los temas que están completando algunas cuestiones de criterio les puedo decir para el tema me gusta la gente la gente de un alcoliñado y no siempre porque hay muchos coliñados una cuestión de cosas no puede ser otra la gente la vea hacer la cosa que se va a dar una otra decisión pues ya se va a dividir los otros proyectos esto del contrato yo no me desearon pagarlo ya lo digo la cosa le agradezco a la presidenta del colegio a ustedes por su asistencia por su participación me reitero que ustedes sus órdenes y yo como su candidora muchas gracias a todos gracias gracias